No es fácil continuar sus cosas Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras Yo te invito con pasión de mi dolor Ay, no, marco Ya sabías que mi amor no estaba en venta Bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera Es de adentro donde encuentras el amor No la supiste querer Eso falta entender Cuando se ama se tiene que dar la vida Y no basta con tan solo pretender No la supiste querer Y la tuviste a tus pies El amor cuando es a base de mentiras No solo engañas, te lastima y te hace ver Que no la supiste querer